¿Cómo que los agredí? El lobo. ¿Quién es el lobo? Nuestro papá. ¿Por qué le decían lobo, hijo? ¿Por qué le dicen lobo? Porque se ponen la máscara del lobo. He estado peleando contra un pederasta, contra muchísima corrupción de las autoridades, porque hay muchísima corrupción. ¿Y su propio padre abusó de tus hijos? Su propio padre. ¿Cuántos hijos son? Tengo tres pequeños, unas cuatitas de cinco años y un pequeño de ocho. Ha sido una pesadilla, o sea, lo he vivido con mis tres pequeños, nadie ha hecho nada. Esto fue lo que dijo Mireia a Gras Cortés en una entrevista en Imagen Televisión muy poco antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida. Después de siete años de denuncias, la mujer decidió llevar el caso a los medios, esperando finalmente recibir la ayuda que tanto estaba exigiendo. Eran las 10 de la noche del 8 de junio del año 2017 cuando un empleado de la familia Agras Cortés llegó a la vivienda ubicada en el 907 de la calle San Bernabé, en la colonia San Jerónimo Lídice, de la delegación Magdalena Contreras, todo esto en la Ciudad de México. Una vez dentro se dio cuenta que todo estaba en completo silencio. Al pie de la puerta observó el cuerpo de Rosa María de 68 años, la abuela de la familia. Muy cerca en un cátre estaba Enrique, su marido de 70 años. El empleado no podía dilucidar si estaban inconscientes o aún peor, sin vida. Así que decidió seguir inspeccionando la casa. En una pieza recostado sobre la cama estaban Emiliano de 10 años y sus hermanas menores, las gemelas Aranza y Regina, ambas de 6 años. Cada uno tenía a su lado una Biblia y un Cristo de madera. A un costado de la cama estaba Mireia, la madre de los chicos de 38 años. Todos estaban en las mismas condiciones que los ancianos. El empleado no dudó en llamar a las autoridades, quienes rápidamente se apersonaron en la escena del crimen. Luego llegaron los paramédicos, quienes dieron la terrible noticia. Todos los miembros de la vivienda ya no contaban con signos vitales, excepto por Rosa. La mujer fue trasladada de urgencia hacia un hospital al sur de la Ciudad de México. En cambio, los cuerpos de Enrique, Emiliano, Aranza, Regina y Mireia se transportaron hacia el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La autopsia arrojaría que la causa de la muerte había sido un envenenamiento con una alta cantidad de antidepresivos. La Fiscalía Central de Investigación para Homicidios de la Procuraduría comenzó a investigar el quíntuple suicidio, intentando dilucidar cómo había podido ocurrir semejante acto. Pero antes de saber esto, debemos conocer a la familia implicada en el caso y sobre todo a la protagonista del mismo. Mireia Agras Cortés nació en el año de 1979 en la Ciudad de México. Sus padres, Rosa y Enrique, le inculcaron desde el primer momento a ella y a sus dos hermanos, Quique y Miguel, la fe en Dios. Si bien Mireia tenía una buena relación con todos los miembros de su familia, su vínculo más cercano era con su progenitor. También tenía muchos amigos, ya que todos quienes la conocían la describían como una persona simpática y a la vez extrovertida. Así, al terminar la escuela secundaria, Mireia comenzó a estudiar una licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Ya para el año 2001, consiguió el título y empezó a trabajar en una empresa de marketing y multinivel que se dedicaba a la compra y venta de lingotes de oro. Mireia fue escalonando laboralmente al punto en que logró construir su propio equipo de ventas, creando una red de distribuidores. Así, durante varios años, su vida marchó, pues digamos, a la perfección, aunque se sentía un poco sola en lo emocional. Pero esto cambió para el año 2005, cuando conoció a Leopoldo Olvera Villa, un joven abogado especializado en casos de derecho mercantil y litigios civiles, que provenía de una importante familia jurídica. La personalidad de este muchacho era completamente opuesta a la suya. Era introvertida y a la vez tranquilo, pero también era sumamente educado y caballeroso con ella, razón por la cual el romance no tardó en surgir. Aparte, por los opuestos, ya sabes que se atraen. De esta forma, a finales de ese año, contrajeron matrimonio y comenzaron a planear tener una familia. Pues yo viví con esta persona, viví seis años, yo me casé totalmente enamorada de él, creí que era diferente. Él era muy, muy una persona aparentemente buena, buena, educado, caballeroso, ante la gente, pues es una persona como educada, ¿no? Pero... Durante el año 2006, Mireia empezó a presentar episodios depresivos y se negó a ver a un especialista. Ese mismo año, intentó quitarse la vida, aunque pudo, por suerte, salir ilesa. Luego de eso, se abocó completamente a la fe y volvió a tener interés por la vida. Superando este traspié, en el año 2007, la pareja recibió a su primer hijo, Emiliano. Todo parecía en aquel momento ir bien, el niño creció feliz y sano. Mireia y Leopoldo, por suerte, estaban más unidos que nunca. Sin embargo, en diciembre del año 2010, sucedieron dos acontecimientos que cambiarían el rumbo de la familia para siempre. Y es que, por un lado, Mireia se enteró que estaba nuevamente embarazada, esta vez de gemelas. Por el otro, el pequeño Emilio comenzó a comportarse de manera sumamente extraña. Teniendo ya tres años, el pequeño dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas constantes y no quería alejarse de su madre. En un principio, Mireia pensó que los cambios en el accionar de su hijo se debían a un problema de salud y lo llevó al proctólogo. Lo que el médico le comunicó le dejó sin palabras. Los síntomas que el pequeño presentaba eran compatibles con el abuso íntimo. Costerrada a la mujer llevó a Emilio con la psicóloga Leticia Ábrego para descubrir si esto era cierto. Así que, después de diez sesiones, la especialista llegó a la misma conclusión que el proctólogo. Emiliano presentaba comportamientos drásticos y fuera de lo común, como tocarse constantemente sus partes privadas, mostrarse irritable y llorar fácilmente. También se ponía agresivo, demostraba una mínima tolerancia a la frustración y tenía una importante hipersensibilidad en la región anal al grado de perder el control de su esfínter. Mi niño tenía pesadillas grandes. Un niño, para que te des cuenta, un niño que está siendo abusado deja de comer. Un niño, muchas pesadillas, empieza con evacuaciones, falta de control de esfínteres, muchas, muchas pesadillas, dolor de cabeza, no comen bien, se ponen un poco berrinchudos. El 16 de junio del año 2011, Mireia denunció ante el Ministerio Público el abuso íntimo que había vivido su hijo. Tenía el testimonio de dos médicos como evidencia y pensó que esto bastaría, pero no fue así. El 29 de junio de ese mismo año solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde se confirmó el diagnóstico de abuso y violencia íntima. Leopoldo, por su parte, dijo que todo era una gran mentira y el vínculo con su pareja se rompió. Ni siquiera el nacimiento de las gemelas logró que atravesaran el asunto de manera civilizada. En agosto solicitó el divorcio y la patria potestad de su hijo ante el juzgado décimo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La jueza a cargo del caso Cristina Espinosa Rosselló determinó como primera acción un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido. En junio, la jueza Espinosa Rosselló ordenó que el DIF de la Ciudad de México realizara un segundo peritaje al niño y otro al padre. Las pruebas psicológicas indicaron que Leopoldo pudo ser víctima del mismo delito por el que estaba acusado cuando era menor de edad. Además, se detectó que era probable responsable del abuso contra Emiliano. El pequeño, por su parte, le relató al psicólogo Marisidro del DIF de la Ciudad de México cómo su padre utilizaba una máscara mientras abusaba íntimamente de él. Si bien no se pudo negar ni afirmar la veracidad de esto, el experto señaló que había que creer en su palabra y que corría el riesgo conviviendo con Leopoldo. ¿Cómo que los agredí? El lobo. ¿Quién es el lobo? ¿Qué hizo el papá? ¿Por qué le decían lobo, hijo? ¿Por qué le dicen lobo? Porque se ponía la máscara del lobo. En octubre solicitó al titular del juzgado décimo de lo familiar que se realizaran pruebas periciales sobre alineación parental. Este es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma a la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Si bien esta figura no estaba reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigio, en ese entonces aún era válida. La jueza Espinosa Roselo entonces autorizó a que el Instituto de Ciencias Forenses llevase a cabo el penitaje. Estos nuevos estudios arrojaron que no había evidencia de que Emiliano sufriera agresión íntima y destacaron que utilizaba las mismas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso. Por otra parte, la perito en psicología nombrada por el Instituto de Ciencias Forenses del Distrito Federal Rocío Estela Gómez Orozco en tan solo una sesión de observación y entrevista con el niño concluyó que no había indicios de abuso, que el menor era un niño confiado, seguro y sociable y que la mayoría de los pequeños de esa edad tenían problemas para expresar y reconocer los afectos. Además, señaló que a Emiliano le iba bien en la escuela y que no tenía dificultades específicas en la socialización ni conductas agresivas, algo que solía ocurrir en casos de abuso. Entonces, recomendó el restablecimiento de la relación entre el niño y su padre de forma gradual y supervisada. Mireya, en cambio, comenzó a pensar que la denuncia por abuso íntimo jamás llegaría a ningún lado, por lo cual el 3 de noviembre del año 2013 aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Poco tiempo después comenzó a verse con su exesposo y a formar un nuevo vínculo. Al mismo tiempo, éste se comprometió a pagar mensualmente una pensión de manutención de los niños. Si bien no detuvieron el divorcio y continuaron viviendo en casas separadas, la familia volvió a unirse de a poco hasta que ocurrió algo nuevamente. Mireya presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales. En la misma indicaba que en febrero del año 2014 toda la familia viajó a Disneylandia en Florida para unas agradables vacaciones. Sin embargo, una vez ahí las gemelas le dijeron que su padre estaba abusando íntimamente de ellas. La mujer suspendió el viaje evidentemente y obligó a todos a retornar a casa. El lobo también me ha hecho cosas malas. ¿Quién es el lobo? Polo. ¿Quién es Polo? El que me ha hecho cosas malas. ¿Y él quién es? No sé. ¿Quién es Polo? ¿Quién es Polo? No lo conozco. ¿Quién es? Mi papá. Al mismo tiempo Leopoldo presentó un recurso ante el juzgado décimo para que se le otorgara la guardia y custodia de los menores. Indignada por el accionar de su ex esposo, Mireia presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura contra la jueza por ignorar los peritajes del DIF y de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Abusadas donde se había confirmado el abuso. Por su parte Espinosa Roselo se declaró incompetente y le pasó el caso a la juez del juzgado 11 de lo familiar Silvia Araceli García Lara. Luego en septiembre del año 2014 se citó una nueva audiencia por la custodia para que las niñas y el niño declarasen sobre lo sucedido. Emiliano contó todo el abuso íntimo y sus hermanas corroboraron dicha versión. Luego la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar a Leopoldo para que pudiera escuchar la declaración. El hombre por su parte llegó con juguetes que Emiliano tiró a la basura mientras decía que no quería nada de él. A la jueza le extrañó la reacción ya que según constaba en los expedientes el pequeño jamás había actuado de manera tan errática. Después de esto la batalla entre ambos progenitores se mantuvo. Leopoldo afirmó que Mireia sufría desequilibrio mental y presentó el documento que certificaba que intentó quitarse la vida en el año 2006 pensando que esto podría tener incidencia en la decisión de la custodia. Además se realizó pruebas psicológicas a los dos adultos éstas arrojaron que ambos presentaban comportamientos violentos y trastornos de personalidad. Leopoldo parecía tener mucha ansiedad ante la desintegración de su familia y se sentía impotente para resolver la situación. Fue escrito como una persona entusiasta y muy emocional que actuaba de forma impetuosa sin medir las consecuencias de sus actos y que por el otro lado Mireia parecía tener una saturación cognitiva debido a que persigui a sus objetivos con intensidad y de forma caprichosa. Fue descrita como una persona inmadura con tendencia a lo fantasioso. Trataba así de mostrarse afable para obtener comprensión y aceptación y siempre estaba atenta ante las reacciones de los demás para ver si lograba el efecto esperado. Todas sus emociones eran cambiantes y superficiales además de ser intolerante al fracaso. Finalmente los estudios determinaron que los niños no sufrían violencia íntima pero sí familiar provocada por la madre. Durante el resto del año 2015 Mireia continuó intentando obtener la custodia completa de sus hijos pero fue obligada por la jueza a llevarlos a un centro de convivencia del tribunal para que estos se encontraran con su padre. El contacto debía ser tan solo de 5 o de 10 minutos cada vez que no lo hacía era multada y podría incluso obtener una orden de arresto. En septiembre del año 2016 Mireia interpuso una tercera denuncia ante la Procuraduría Capitalina por abuso íntimo del padre contra una de sus hijas. Este habría ocurrido en el centro de convivencia al que las pequeñas debían asistir para encontrarse con él. Relató que una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del centro donde no había cámaras ni vigilancia. ¿En dónde sucedió esto? En el centro de convivencia se me cuidó. ¿Y no los cuidan? ¿Dónde está la señorita que los cuida? Sin embargo un mes después a la niña se le hizo la prueba de Bosti la cual se realiza por medio de un dibujo animado interactivo con el cual los menores se sienten en confianza para hablar. Esta resultó negativa. La niña dijo que su padre no le había hecho nada y que lo que dijo era solo una broma para su madre. Además se realizaron entrevistas con las psicólogas del centro y todas confirmaron que la niña fue al baño únicamente en tres ocasiones y que ninguna acompañó su padre. En ese entonces Leopoldo por cierto dejó de pagar la pensión y la tensión entre ambos progenitores llegó al punto máximo. ¿Esto tenía algo que ver? ¿La declaración era debido a esto? Pues ya tú me lo dirás al final. Mireia se contactó con el investigador Yvin Jaubert un especialista en casos de abuso infantil que trabajaba en la organización Soñando Mariposas. Le pidió que le ayudara con el caso y le comentó que había empezado a grabar a sus hijos para obtener testimonios de las agresiones. Este hombre fue a verla muy predispuesto sin embargo durante la reunión la notó bastante desequilibrada en vez de concentrarse en el abuso que sufrían sus hijos utilizó la mayor parte del tiempo para mencionar las supuestas relaciones íntimas que mantenía a su ex marido. Yvin también notó que cuando la mujer hablaba respecto al abuso que sufrían sus hijos lo hacía con frases que parecían sacadas de internet o de un manual y no era como lo haría una víctima pero esto no fue lo que más les sorprendió sino el hecho de que cuando le mostró las 15 grabaciones que les había hecho a sus hijos pudo notar que estos actuaban como si estuvieran repitiendo una especie de guión. Yo empiezo Lo que sientan en su corazón díganlo Mamá yo empiezo Mi mamá no se señala Al darse cuenta de que todo parecía una simulación Yving se ofreció ayudarla pero no de la manera que Mireia esperaba le propuso conseguir a alguien que le brindase atención psicológica Veo los videos y en esos videos se le barren algunas palabras algunos aleccionamientos hacia los niños donde les insistía que dijeran los niños ya no queremos seguir en esto esos videos mostraban claramente que había una simulación y en mi experiencia la confronto y le dije con toda claridad le dije necesito ayudarte Pero la mujer se negó le dijo que quería conservar la custodia de sus hijos de cualquier forma y hasta le pidió que le ayudara a editar los videos borrando las partes que la delataban Es muy cruel lo que estás haciendo con ellos es muy cruel es perverso está muy muy mal eso no debe ser en esos videos lo que se muestra lo que se ve es que los estás obligando a hacer una imputación en contra de su papá necesito editar estos videos necesito hacer una edición de los videos yo le dije yo no me prestaría una situación de ese tipo y no conozco a nadie que haga videos de ese tipo y eso sería un crimen Yving también habló con Enrique quien dijo que la situación lo tenía muy angustiado sin embargo el especialista notó que no se refería al abuso que sufrían sus nietos sino a la catástrofe económica a la que su hija lo estaba sometiendo señaló que los abogados cobraban mucho pero sin resultados ya que les dieron 50 mil pesos para que una de las pruebas los favoreciera y esto no sucedió en medio entonces de la conversación se acercó Mireia y el tono de la charla cambió totalmente Yving sintió que ella controlaba a su padre como si él le debiera algo luego de esto el investigador se desentendió completamente del caso luego de los exámenes psiquiátricos a los que Mireia fue sometida y de que se corroborase la supuesta alineación parental el 25 de febrero del año 2016 la jueza García Lara llegó a una conclusión le quitó a la mujer la custodia de sus hijos y se la otorgó a Leopoldo además prohibió que los niños tuvieran contacto con sus abuelos maternos y estableció que si Mireia se resistía a entregarlos habría consecuencias legales después de esto el 24 de octubre de ese año Leopoldo denunció a Mireia ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo luego de esto el hombre junto a los agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes allanaron la casa de Mireia para buscar a los pequeños como no estaban ahí irrumpieron en la casa de los abuelos maternos intimidaron y amenazaron a la familia para que entregaran a los menores pero Enrique se negó en cambio la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas sumó esta situación al caso a favor de Mireia y logró que se difundiera más al punto en que la mujer llegó a dar una entrevista en Televisión Abierta acudió al programa de Francisco Sea que transmitía Imagen Televisión ahí relató como su expareja abusaba de sus hijos y mencionó que ninguna autoridad local atendía su caso expresó que los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre pese a que ellos no querían supuestamente y sin considerar que su ex marido estaba acusado de violencia íntima En esa misma entrevista Alicia Rosa fiscal de atención de delitos sexuales de la Procuraduría Capitalina quien participaba en la mesa del noticiario dijo que el tema de la custodia había sido resuelto por una juez de lo familiar Efectivamente el tema de ella lo estamos viendo en la fiscalía la hemos atendido continuamente sin embargo ella viene con algunos procesos paralelos que son procesos familiares Luego de la emisión de la entrevista el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México Rodolfo Ríos Garza informó que las investigaciones no acreditaron que el padre de los niños haya abusado íntimamente indicó a los medios locales que si esto fuera así Leopoldo hubiera sido consignado y estaría preso en alguna cárcel así que cansada Mireia presentó otra apelación para que no le quitaran la custodia de sus hijos al mismo tiempo los retiró de la escuela y los encerró en casa de sus abuelos donde pasaban todos sus días leyendo la biblia el 7 de junio del año 2017 casi 7 años después de la primera denuncia Mireia decidió terminar con el sufrimiento que le causaba la lucha por la custodia de sus hijos para esto ideó un plan junto a sus padres antes de llevar a cabo el acto Enrique redactó su testimonio y les envió dinero a sus otros hijos para que pudieran darle un entierro digno por último le escribió una nota a uno de los dos en la que decía lo siguiente nos tomamos un cóctel de pastillas Molotov si no nos hizo daño a tu mamá y a mí danos un tiro a cada uno con la 25 Quique así a las 11 de la noche de ese día Mireia subió a sus redes sociales una foto con sus hijos a modo de despedida luego mezcló junto a su madre las pastillas sedantes en un vaso de leche con chocolate y sirvieron 6 vasos se los dieron a los 3 pequeños para que los ingirieran junto a una biblia y un cristo de madera finalmente los tomaron ellas también junto con Enrique horas más tarde Quique leyó la carta que le había enviado su padre e intentó contactarse con él pero no hubo caso no hubo contestación le pidió de hecho a un empleado de confianza que realizaba servicios en la casa que fuera a ver si estaban bien eran las 10 de la noche del día siguiente cuando aquel sujeto vio los 5 cuerpos sin vida de Enrique Mireia Regina Aranza y Emiliano además de encontrar a Rosa completamente inconscientes una vez que las autoridades llegaron a la escena del crimen trasladaron a la anciana hacia un hospital al sur de la ciudad de México Rosa quedó internada en terapia intensiva en coma mientras tanto se llevaban a cabo las primeras pericias para resolver el quíntuple homicidio si bien en un principio la policía pensó que podría tratarse de un robo rápidamente notaron que los cuerpos no presentaban signos de violencia y que tampoco había señales de entrada forzada en la casa después de esto la revelación del plan que había llevado a cabo Mireia llegó cuando Quique les otorgó la nota que había escrito su padre así el 12 de junio Rosa abandonó el área de cuidados intensivos del hospital luego de recibir un lavado gastrointestinal sin embargo la mujer dijo que no recordaba nada de lo que había sucedido antes del crimen los médicos dijeron que podría padecer amnesia temporal por lo cual debían esperar algunas semanas para que la interrogaran y finalmente el 26 de junio del año 2017 Rosa compareció ante la autoridad ministerial pero tramitó con ayuda de sus hijos un amparo en contra de cualquier tipo de ordenamiento judicial contra su persona así obtuvo la suspensión de plano y regresó a su casa sin problemas desde entonces no hubo seguimiento de la causa ni de la acusada lo único que quedó constatado fue la conclusión a la que llegó la Fiscalía Central de Investigación para homicidio de la Procuraduría General de la Ciudad de México estos señalaron que el 7 de junio del año 2017 Mireia convenció a sus padres para acabar con la vida de ellos y con la de sus tres hijos el peritaje concluyó que había existido un consenso de parte de los adultos para llevar a cabo esta terrible situación en el expediente del juzgado 11 familiar constaba que la mujer había perdido la custodia de los niños porque tenía antecedentes de trastorno psicológico y agresividad esto parecía ser suficiente para darle algún tipo de sentido a su accionar eliminando a otros posibles sospechosos además la Fiscalía General de Justicia declaró que no se había encontrado ningún antecedente de abuso íntimo por parte de Leopoldo Ríos Garza apuntó que ninguna de las siete denuncias interpuestas por Mireia en contra de su ex marido pudo ser acreditada sin embargo pronto algunos medios como Aristegui Noticia hicieron público los tres peritajes practicados al hijo mayor donde dos concluyeron que se había indicio de que se cometió el abuso íntimo por parte del padre luego de que la noticia se extendiera por todo el país Jesús Mora Larrizabal quien fue abogado defensor de la familia Agras dijo que las autoridades no habían atendido la denuncia interpuesta por sus clientes en contra de Leopoldo también declaró que Mireia planeó el crimen para salvar a los niños que no soportó la presión de tener que entregar la custodia y que no quería esperar a ver si el amparo que había impuesto funcionaría o no después de esto las autoridades dieron a conocer una segunda nota póstuma de la familia escrita por Mireia en esta decía que no quería entregarle a los niños a su padre y que por eso prefirió entregárselos a Dios por un lado los allegados de Leopoldo aseguraron que él era una víctima y que las acusaciones que había recibido por supuesto abuso íntimo de los menores no eran legítimas Rocio Medrano su abogada dijo también en televisión abierta que el hombre sufrió una pérdida seria severa y dolorosa y que merecía respeto por su parte el abogado Miguel Saucedo afirmó que Leopoldo buscó rescatar a sus hijos por todos los medios posibles relato que cuando inició el proceso legal contra Mireia fue a grupos de padres y de psicólogos para buscar qué más podía hacer estaba abierto a realizar cualquier cosa con tal de rescatar a sus hijos mientras fuera obviamente por la vía legal así el 9 de junio la Fiscalía General de Justicia confirmó que no se investigaría a Leopoldo por la muerte de su ex esposa y de sus hijos y el 17 de julio de ese mismo año el caso cerró para siempre unete a los miembros exclusivos de Pepe Misterio presionando el botón de aquí abajo y puedes tener acceso a contenido extra y seguir apoyando el canal y acuérdate que ahora los sábados es el podcast que hago con mi compañero Edson que lo encuentras como muchos más misterios en todas las plataformas y acuérdate que